San Juan, nuestro país, necesita más emprendedores. ¿Qué hace falta? En primer lugar, hay que generar cultura emprendedora, hay que tener en cuenta si hay aspectos genéticos, lo cual es una discusión larga de resolver. Si se nace emprendedor o se estudia para emprendedor o se hace emprendedor, creemos en esta segunda alternativa. Y sobre todo hay que aprender de nuestra historia. Es decir, vivimos en una región que es un desierto, un desierto que además tiene algunas particularidades muy interesantes como terremotos, vientos son, nada así. No es fácil vivir en San Juan. Nuestros antepasados que hicieron un oasis progresista de este desierto, lo hicieron emprendiendo, y emprendiendo fuertemente, con coraje, con ideas, con tesón. Lamentablemente, los tiempos han cambiado muy rápido. Es decir, el mundo se ha vuelto muy competitivo y solamente con coraje, con tesón. Si bien es cierto, son condiciones necesarias, pero ya no son suficientes. Hay que aprender el tema y hay que estudiarlo en profundidad. Hay que aprender de marketing, hay que saber cómo se arma una empresa, hay que conocer de costos, hay que saber hacer publicidad, hay que saber encontrar un producto que resuelva una necesidad de la sociedad, hay que saber vender ese producto. Y todo esto se puede aprender. Y esta es la gran oportunidad que nos ha dado estas casi seis meses de trabajo en conjunto, poder transmitir a nuestros jóvenes la experiencia completa de cómo se arma una empresa y hasta cómo se cierra la empresa. O sea, han recorrido el ciclo completo, en algunos casos con éxitos que realmente a mí me sorprenden. Muchas acciones de estas empresas han dado rendimiento en seis meses superior al 50%, lo cual...